Los antiguos Schwarz no conocían el fuego. La población se diezmaba al ingerir alimentos crudos. El picaflor compadeció el sufrimiento y decidió ayudarlos. Se acercó a la tierra de los caníbales, Iwa, transformándose en un pajarito, se lanzó en un charco. Mojado sus plumas esperaba en el camino de Iwa, con la intención de que alguien bebiera y recogiera. Las mujeres Iwa, quienes regresaban de la chacra a la casa, vieron y recogieron. Prendieron el fuego para preparar el alimento. Al costado pusieron a picaflor para que se seque. La madre Iwa advirtió a sus hijos que cuidaran a picaflor para evitar que se queme. Los niños vigilantes observaban a picaflor. Cuando se secó las plumas, intentaba meter la cola al fuego para probar si podía robar. Los niños, al verlo, lo alejaban de la candela. Por un descuido de los niños, volvió a meter la cola al fuego, se prendió y se echó a volar. Los Iwa, al verlo, reaccionaron. El picaflor está robando el fuego, y se apresuraron a cerrar la puerta. Pero picaflor logró escapar. En el recorrido se iba pegando y prendiendo a los árboles secos y verdes. A picaflor se le quemaba toda la cola. Para salvarse, se cayó al río apagando. Por eso, en la actualidad, el picaflor tiene cola corta y chamuscada por el fuego. De esa forma, picaflor ayudó a los abajún, a los shuars. Ellos aprendieron a preparar los alimentos con fuego traídos por el picaflor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!